Le va a pegar Messi, espera el rebote a Acuña, va a Leo, le dio a Messi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia animal! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Argentino, vale, gritano, gritano conmigo, dale! ¡Gol! ¡Argentino campeones del mundo! ¡No! Se libra, toca la banda de Leo, toca la banda de Messi, reverencia eterna de un estadio, su juez, Messi, Messi, como respuesta a todo, así, siempre.